Y bienvenidos todas y todos a un nuevo capítulo básico de Age of Empires para aprender a jugar. En este caso vamos a ir con los birmanos. Recordemos que tienen la tecnología del campamento maderero gratis y automático. Para comenzar, lo primero que tenéis que saber es que en cada mapa empezaréis aproximadamente igual. Siempre hay cuatro animales muy cerca del centro urbano. Una vez que os acerquéis ya serán vuestros. Son de ganadería. Luego cerca también tenéis que encontrar otros cuatro. Aquí hay dos, siempre van en parejas. Y vamos a buscar los otros dos. Aparte de los cuatro animales extra de ganadería, que en este caso vemos que son ovejas, también pueden ser pavos, búfalos de agua, etc. Casi siempre comenzaremos con cuatro en el centro urbano. Cuatro por alrededor. Estos números pueden cambiar mínimamente. Vale, muy poco, pero puede cambiar. También comenzaremos con dos jabalíes. Aquí lo tenemos. Dos jabalíes. Aquí tenemos uno. Y aquí arriba tenemos otro. También cerca del centro urbano. Y una cantidad, que esto sí que cambia un poco más entre tres y cinco, piezas de caza. Las piezas de caza, aquí en este caso vemos que son ibices. Y tenemos, parece que tres. Tres ibices. Entonces, dicho esto, ¿cómo comenzaría una partida básica? Quiero aclarar que el comienzo profesional es diferente, el más óptimo. Pero para mí el más cómodo es hacer una casa con cada aldeano. Elegimos a los tres y hacemos Shift para dar la orden avanzada. Y le damos a una oveja. Marcamos la misma oveja con el centro urbano y comenzamos a hacer aldeanos. La cola de aldeanos siempre tiene que estar activa. Este para mí sería el comienzo básico. Aquí llevamos los aldeanos hasta ocho en comida. Una vez que tengamos ocho en comida, hacemos seis a madera. Y volvemos a meter en comida hasta tener doce. Una vez que llegamos a los doce en la comida, ponemos dos en el oro. Y llevamos la madera hasta nueve o diez. Y entonces avanzamos de edad. En mitad de esto tendrás que hacer alguna otra casa. Yo normalmente hago una o dos. Así que vamos a observar lo que vendría siendo un comienzo básico en una partida mía. Pues revisando lo que sería un comienzo típico. Hacemos una casa, casa y casa. Empezamos a hacer aldeanos y nos volvemos aquí. Rápidamente lo ponemos en el grupo de control uno. Acercamos una o solo oveja para no confundirnos. Y ya está todo hecho. Ya está la orden de los aldeanos y está todo ya en camino a ir cogiendo animales. Es el mismo mapa que teníamos antes. Así que sabemos dónde están las ovejas. Eso es una ventaja. Pero tenéis que saber que no es lo habitual. Esto lo ponemos por aquí en orden. Y siempre estamos pendientes de la comida. A la hora que tengamos cincuenta piezas de comida, vamos a crear más aldeanos. No olvidemos que la cola de aldeanos nunca debe estar parada. Vale, van tres y tres. Vale, pues creamos uno y uno. Uno por aquí y uno por allí. Muy bien, ya tenemos los dos jabalíes, los arbustos y la comida. Muy bien, atentos siempre a cuando suba de cincuenta. Ya tenemos los ocho. Así que vamos a por madera. Una vez que ya tenemos todo desvelado, le damos a exploración automática y que vaya haciendo lo suyo. Aquí siempre estamos atentos. Venimos a este. Intentamos guiarle para que siempre vayan los ocho al mismo. Le acercamos a otra ovejita. Recordamos, alcanzamos cincuenta de comida y venimos. Aquí continuamos. Llevamos tres. Este es el cuarto. Muy bien, ahora el quinto lo voy a poner aquí. Vale, atentos siempre a la comida que en estos momentos es súper importante hacerlo rápido. El quinto va para otra parte porque este quinto va a hacer un par de casas. Enviamos todos al mismo árbol. La cola de aldeanos que no pare hasta que no avancemos de edad. Ya tenemos cinco en la madera. Y ahora mismo vamos a llegar al sexto. Ya tenemos seis en la comida. Perdona, en la madera. Y ya vamos metiendo gente a la comida hasta tener doce. Venimos a este de aquí. Ya tenemos diez en la comida. Vale, tú vente por aquí. Y ya vamos a ir a cazar. Vale, ganamos tiempo mientras terminan con la caza. Ganamos tiempo, ganamos tiempo. Cazado. Y aquí ya tenemos la comida. Ya tenemos doce en la comida. La cola de aldeanos aún no ha parado. Y vamos a poner un par más antes de irnos a por el oro. Vale, ya está listo. Lo ponemos en esta zona. Venga, separ más. Vemos que esto va a terminar. Así que venimos aquí y le damos otra vez al jabalí. Así tenemos comida para continuar con la cola. Y ahora sí, estos dos van a ir a por el oro. Tú vete a cazar a aquel. Para intentar que no sea el mismo. Yo he cogido el mismo de antes, pero intentar que esto no sea así. Venga, cacen, 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 cacen. Perfecto. Vamos a meterle uno más. Vamos a meter uno más aquí. Tenemos trece en la comida ahora mismo. Vamos a quitar uno. Lo traemos a la madera. Y este que ayude. Vale, para no mantener el centro urbano quieto, desarrollamos el telar. Y en cuanto esto termine. Ya tenemos el telar de lecho. Ya le queda muy poco. Venimos por aquí. Metemos aquí. Y ya tenemos los quinientos. Entrando en la edad feudal. Este sería un comienzo muy típico mío. Tenemos nueve en la madera. Doce en la comida, que ahora se verán. Y dos en el oro. Y ya estoy pasando a la edad feudal. Me quedan seis huecos en la población. En este caso podríamos ya estar hablando de hacer un par de casas más. Mientras se sube a la edad feudal. Y después, por ejemplo, podemos hacer también unos cuarteles. Para ya empezar a armarnos. Una vez que termine con los cuarteles, que vuelva a talar. Este igual. Una vez que termine con las casas, que vuelva a talar. Ellos ya se han repartido aquí. Y en principio, ahora mismo, solo toca esperar. ¿Qué es importante aquí? Vale. Lo importante aquí. Es que en cuanto suba la edad feudal. Tenemos que mejorar prioritariamente. La collera. Que es la tecnología del molino. Para que las granjas den más comida. Vemos que aquí no tenemos que mejorar ninguna tecnología. Porque es gratis y automática. Controlamos que los aldeanos nunca estén quietos. Hay veces que se vuelven un poco tontos. Vale. Ya cuando ya nos estamos quedando con menos. Vamos cogiendo tres o cuatro. Y ya vamos creando. Y cuatro. Vamos aquí. Quitamos uno con el control. Quitamos uno. Y quitamos uno. Y ya están todos repartidos. Vamos a hacer también la carrerilla. Y aquí podemos meter dentro. Vale. Y podemos hacer un par de lanceros. Por si nos vienen con caballería ligera. Que es uno de los rushes típicos. Vale. En este momento. Tenemos. Una cantidad de aldeanos. De veintiséis aldeanos. Eh. Tenemos cinco en el oro. Doce en la comida. Nueve en la madera. Vale. Yo ahora. Dedicaría otros tres o cuatro más a la madera. Y ya después. Empezaría a meter más y más en la comida. Vale. Hasta tener unos veinte. Vale. Yo normalmente acabo con unos catorce en la madera. Y mínimo veinte en la comida. Cinco en el oro. De momento está bien. Sacaría quizá uno para piedra. Antes de entrar en la edad de los castillos. Este sería un comienzo típico. Para que. Lleguéis a la edad feudal rápido. Recordad. No operéis. Nunca de hacer aldeanos. Vale. Los aldeanos son. Muy importantes. Para la economía. Sin economía. Vuestro ejército. Se va. A la mierda. Literalmente. Vale. Aquí ya tenemos un par de aldeanos. Podemos. O sea. Un par de lanceros. Podemos hacer otro par. Y ahora mismo. Si un enemigo. Nos viniera. Con. Tres. Cuatro. Caballerías ligeras. Que es un ataque. Muy común. Al principio. De la edad feudal. Pues nosotros. Solamente. Tendríamos que sacar. A estos aldeanos. Para hacerle frente. Aquí tenemos ocho. Vale. Cogemos aquí. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y los otros cuatro. Ya nos lo llevamos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Otro. Vamos a uno. Y que se reparta. Aquí igual. Que se vayan repartiendo. Aquí podemos intentar ir a por él. Le ponemos el grupo de mando dos. Así. Tenemos en el uno el caballo. Que sigue explorando. Y en el dos. Vale. Ya está aquí protegida. Vamos a ponerle posición defensiva. Para que vuelvan aquí. En principio ya tendríamos todo. Encaminado. Que no perfecto. Pero encaminado. Hacia. La edad. De los. Castillos. Vale. Necesitaríamos los dos edificios. Que yo. Siempre recomiendo que sean. El mercado. Más la herrería. Y ya. Con la capacidad que tenemos. Para coger alimentos. Pues entraríamos en. En la edad de los castillos. Bastante rápido. Vamos a hacerlos ya. Por ejemplo. Podemos hacer uno. Y otro. Y aquí. Pues ponemos. Que vengan aquí. A construir. ¿Por qué estoy sacando cuatro? Es bien sencillo. Como bien sabéis. Las piezas de caza. Tienen aproximadamente. Aproximadamente. 140 de. Alimento. Entonces. Con cuatro aldeanos. Es como la cantidad. Perfecta. Para. Para. Para coger. Una pieza de caza completa. Sin que quede nada. ¿Sabes? Sin que se desperdicie nada. Y para hacer el viaje. Completos. Entonces. Como vemos. Ya tenemos los dos edificios. Pues venimos para acá. Cazamos la primera pieza. Y ya nos queda nada. 30 de comida. Que esto es un momento. Para entrar. En la edad de los castillos. Entonces. ¿Cuándo hemos entrado. En la edad de los castillos? Muy sencillo. En 19 minutos. Es decir. Que a los 21 minutos. Aproximadamente. Estamos en la edad de los castillos. Hay rush. Hay gente. Que de manera muy profesional. De manera muy optimizada. Entra en la edad de los castillos. En el minuto 15. 16. 17. 17. Pero. Probablemente. No tengan una economía. Tan sostenida. Como la que tenemos ahora. Y. Tampoco. Tengan. Por ejemplo. Cuatro. Miembros. De lanceros. Para defenderte. De un posible ataque. Por ejemplo. Revisemos esta partida. De uno contra uno. Contra uno. Éramos un todos contra todos. Este. Sería yo. Vamos a poner todo visible. Hago mis tres casas. Voy sacando. Aldeanos. Hasta. Ocho. Vale. Según las necesidades. Específicas. Que tengo. En cada partida. No siempre. Empiezo exactamente igual. Hay que saber adaptarse. Pero. Es bueno tener un plan. Inicial. Vale. Para no. Caer. Nunca. Aquí vamos. Ya voy haciendo. El molino. Vale. Vale. Porque no encontraba. Eh. Otro. Elefante. Etc. Bueno. Total. Que yo iba. Un poco. Cambiando. Aquí tenemos. Menos piezas de. Ganadería. A ver. Vemos que aquí tengo trece. A ver. Tengo trece. Porque. Sé contra quien me enfrento. Pero de hecho. Ya tengo doce. Ya voy cambiando. Sé contra quien me enfrento. Y aquí. Hago cosas. Diferentes. Ahí ya estamos todos. Se le da feudal. Más o menos. Tenemos el mismo nivel de. Digamos. Avance. Aquí voy haciendo casas. Para tapar. Enseguida creo. Dos cuarteles. Y empiezo a crear. Bueno. Primero los suministros. Por si creaba. Oye. Aquí ya me están atacando. Entonces. Rápidamente reorganizo. Y empiezo a hacer. Torres de guardias. Como solo te llega para una. Con los recursos iniciales. Diversifico un poco. Y aquí. Meto. Directamente. Ocho personas en la piedra. Para tener. Para muchas torres. Entonces. Empiezo a hacer torres. Para que mis tropas. Estén a salvos. Para que mis aldeanos. Estén a salvos. Esto me está costando. Sacrificar un poco la comida. Pero no pasa nada. Porque. No dejo de crear. Aldeanos. Vale. Tardamos un poco más. En llegar a la edad de los castillos. Pero tenemos. Una economía muy fuerte. Tenemos 18. Aldeanos en la madera. Vale. Necesarios. Para poder hacer. Tantas torres. Y. A la vez. Que estoy. Atendiendo. A las. A las granjas. Y. Enseguida. Que tenemos. La edad de los castillos. Hacemos. Siempre. Dos centros urbanos. Aquí ya tengo uno. Y aquí tengo el otro. Ahora los aldeanos. Se crean de tres en tres. Tu economía. Ya es. Prácticamente. Imparable. Tenemos. Suficientes defensas. Con las torres. Tenemos. Tres centros urbanos. Donde. Guarecer a la gente. Enseguida. Desarrollamos. Los matacanes. La arbañilería. Y todo lo que nos beneficia. Y tenemos. Un par de unidades. De alabarderos. Repartidas. Para defender. Si yo ahora aquí. Tocase la campana. Tendría. 30. 45. Más 5. Por cada torre. Más 20. Para el castillo. Es decir. Todos mis aldeanos. Estarían a salvo. Algunos. Podría caer. Si es un ataque muy rápido. Pero. Esto sería. Una aldea. Típica. Espero que esto. Os haya arrojado. Un poco más de luz. Espero que esto. Os ayude. A. A que tengáis. Más claro. Cómo comenzar. Una partida. Para poder avanzar. Rápidamente. Y que. Mejoréis. Muchísimo. Y plantezcan. A vuestros enemigos. De manera. Poderosa. 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 Poderosa.